Gracias. Pero, les voy a decir una cosa. Tengo acá a una persona. Es mi abogado. De cabecera, un abogado. Ya, entiendo que... Acá tengo un documento. ¿Qué pasó? Ustedes saben que estoy esperando un hijo. ¿Ya? Acá tengo... Miren, la prueba de embarazo. Ustedes saben que voy a ser papá. Pero, ¿saben qué? Se olvidaron de un pequeño detalle, mi amor. Acá tengo las pruebas de que no son cuatro meses, sino seis meses de gestación. Hija, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando tu esposo? Explícame, por favor. Tranquila, Zoro. Tranquila, mi amor. Quiero aclarar un pequeño detalle. Angie, déjalo que termine de hablar, mi hermano, por favor. Por favor, abogado, continuemos. Acá tengo todo lo que es la casa, el documento, que otra vez está acá a nombre mío. Pero, ¿cuál es el argumento que yo tengo? Acá está la prueba. Bien, 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 bien. Salamos afuera. Suedro, por favor. ¿De qué estás hablando? De los tres años de engaño que tuve yo. ¿O no? Hija. Sí. ¿Ya? Hija, ¿de qué estás hablando tu esposo? Hablemos afuera. Lo envío. Si no... Me dije que no lo hagas así. ¿Qué? ¿Está aquí? Mi amigo. ¡Con este desgraciado! ¡Razón, gracias a la casa! ¡A la hija! Amigo. ¡No se retiren! Que no se retiren porque esta fiesta es de ellos dos. Y no es mía. ¿Qué? Ahí se lo dejo. ¿Qué? ¡Contigo, señor! ¡Ven! ¡Tanquimo! ¡No lo hagas! 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 ¡Maldito, mal amigo!